Europa somos gilipollas o que pasa aquí todos los países y nosotros aquí es matando nuestra empresa cuando sale dice que le van a poner alas nucleares en la etiqueta verde y al gas que es el que no está dando por culo de mi empresa tengo que pagar este año 500 mil euros de emisión de CO2 una empresa agrícola que pague 500 mil euros de CO2 hombre y la tasa es de su puta más que lo aguanta están cerrando todas las empresas porque no se puede tener un sector tan importante como la agricultura machacándola como la están machacando y digo una cosa que yo creía que la pandemia habíamos aprendido algo no hemos aprendido nada ahora nos vamos a morir de hambre porque vale más barato producir en África y en Sudamérica por lo tanto que tengan en cuenta eso que la alimentación es lo más importante del mundo le damos mucha importancia a cosas que no las tiene y sin embargo lo importante verdadero no se le da que es la alimentación y la están dejando en manos de países terceros y eso es una irresponsabilidad de todos los políticos que están gobernando ahora mismo y le tenía que dar vergüenza que están poniendo las generaciones venideras en manos de países terceros que están poniendo las generaciones venideras en manos de países terceros yRS hasta todas las generaciones venideras en manos de los que no las venideras en manos de las generaciones Gracias.